No te olvides del ayer, no te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer. Porque el presente se mancha, queda embarrada la cancha y después para volver. Cuando quieras recorrer, porque el barrio siempre espera algún sueño o una quimera. El deseo que el amor puede sonar el tambor y lo oigas desde afuera. O que si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente. ¿Cómo se debe seguir? ¿Por qué se debe elegir? Un camino solamente. El camino tuvo inicio y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta. Sacando el placer del vicio, tu don también fue servicio, tu naturaleza bruta. No te olvides del ayer, no te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer. No te olvides del ayer, no te olvides del ayer. Aunque tal vez haya suerte y pueda volver a verte, para poder recorrer. Recuperando el placer, tal vez te abras en la esquina, y ya desde la banquina. Te despido sin pesar, sin dejar de recordar, tu luz cuando ya neblina. No olvidarse no es penar, no es arrastrar la cadena, ni vivir como condena. Por eso no hay que olvidarse, por eso no hay que olvidarse. Y a veces hay que parar, que de tanto calompar, el polvo suele engañar. Y el caballo desbocarse, no te olvides del ayer. Y el caballo desbocarse, no te olvides del ayer. No te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer. No te olvides del ayer, no te olvides del ayer. No te olvides del ayer, no te olvides del ayer. No te olvides del ayer.